Primer segundo del primero de enero Pido a las doce uvas que regreses a mi lado Sigo esperando a que el te amo Pues sigo en pie de que este amor es eterno Catorce de febrero recuerdo otros años Cuando felices paseábamos de la mano Pero sin ti el recuerdo es en mano Y sigo padeciendo el frío de este invierno Marzo con tantas flores que no son pa' ti Y un fresco perfume que me hace infeliz Abril tanto tiempo y volvido Sillo hospedado en mis brazos Y no encuentro pegamento para unir estos pedazos Las penas siguen mayo con la marca de tus labios Y ahora son heridas por las cuales me desangro Y en junio tu rechazo me congela y la espera Del sonido del teléfono me intoxica Tan solo una charla, tan solo una llamada Y sentir que de nuevo entra luz a mi vida Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Ha terminado junio y julio empieza a roparme Medio año y el verano trata de darme calor Como tu me lo diste antes He luchado por borrarte todos estos meses que han pasado Agosto llega, me acaricia, me regala unos labios Que por más que quise no pude tomarlos Septiembre hace su aparición Trayendo de la mano el recuerdo de tu amor Fechas que este mes encierra Las atrapa y me las lanza provocando lágrimas Otoño sigue en pie oliendo tu aroma En octubre mantuve el deseo de volverte a ver Noviembre me acorrala y me incita a hacerte una llamada Tú no contestas si pierdo la calma Diciembre empieza y el invierno se siente peor Ningún abrigo se compara con tu calor Es veinticuatro y te busqué bajo mi árbol y no estabas, no Es treinta y uno y pienso mi deseo Si quieres saberlo, regrésate a enero Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor Son doce meses desde aquella última vez que sentí tu calor Son doce meses que ya no estás aquí Son doce meses que no dejo de pensar en ti Y el calendario se manchó de dolor